Aquí tenemos más emociones en Mi País TV No se olvide de visitar el restaurante Lo Nuestro Y es que aquí encontrará una variedad de platillos exquisitos Le garantizo que su paladar quedará totalmente encantado Desde aquí nos vamos a trasladar hasta San José Los Sitios En el municipio de Tanique Y es que aquí celebran una tradición llamada el encuentro de los compadres Con fe y alegría, San José Los Sitios en el municipio de Tanique Celebra sus fiestas patronales en honor a San José y la Virgen Las cofradías de Tepecoyo, Cuisnaugut, San Antonio del Monte, Callaque y Tanique Reciben una agradable bienvenida de parte de la cofradía de San José y la Virgen de San José Los Sitios La música de la banda suena, el cohete de vara anuncia que están de fiesta Y alegremente disfrutan estos deliciosos tamales que con amor prepara la cofradía de San José para los hermanos invitados Por tradición se hace un intercambio de insignia y flores También hay entrega de regalos y un saludo de hermandad Estamos dando en este momento la bienvenida en el intercambio de ramo Que significa la amistad que tenemos entre los dos pueblos Que año con año nos visitamos en los festejos patronales Y la flor es símbolo de la unidad Hoy hemos recibido a los compadres Si observamos nos están visitando los patronos que año con año nuevamente visitan esta población De San José Los Sitios Luego todos nos trasladamos en procesión al templo parroquial Acabada la misa de bienvenida se les brinda un exquisito almuerzo Todos lo hacemos por amor, todos lo hacemos por traición Porque si uno no hace todo esto, todo esto se pierde Entonces nosotros luchamos para que esta traición no se pierda Este mismo día las princesitas de San José y la Virgen Hacen un recorrido en esta carroza Por las principales calles de San José Los Sitios Por la tarde se lleva a cabo la misa copatronal En honor a la Virgen de los Dolores Terminada la misa se reparten tamalitos y café Como alcaldía siempre participamos y colaboramos en estos eventos Pues les damos un pequeño refrigerio a todos los asistentes a la Santa Misa Además se lleva a cabo esta procesión Es un momento de alegría donde todos los pobladores No solo del Cantón San José Los Sitios De todo el municipio de Talnique y de los municipios vecinos Este día se vuelve una tradición donde muchos nos visitan Pues nuestro Cantón tiene más de 6.000 habitantes Entonces yo creo que estas tradiciones se deben de mantener Este fervor religioso se debe de mantener Y por supuesto siempre lo hacemos Bueno, para llevarle alegría y diversión Por supuesto a todos los pobladores de nuestro municipio Quiero aprovechar, yo sé que hay salvadoreños Por supuesto que nos están viendo a través de este espacio Entonces yo decirles de que estas nuestras tradiciones Esta es nuestra fiesta y es también su fiesta Así que que aprovechen y en el próximo año que nos puedan acompañar Pueden estar con nosotros viviendo por supuesto en carne propia Lo que es nuestras tradiciones en nuestro querido municipio Por supuesto en San José Los Sitios Esto es parte de nuestra cultura, de nuestra tradición En la cual pues por eso viene mucha gente Los toritos son los que no deben de faltar en nuestras fiestas patronales Estos nos hacen reír, nos hacen correr, nos hacen saltar Y esa es una de las alegrías que se pone y se vive en cada uno de nuestros pueblos Y por qué no vivirlo acá en San José Los Sitios Con la tradicional quema de polvo Con esta alegría celebra sus fiestas San José Los Sitios en Talnique No nos cambie porque venimos con más aventuras en Mi País TV ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!